Llega a los cines españoles Grú 2, mi villano favorito. Después del gran éxito de la primera entrega, en esta película volvemos a encontrar a Grú, a las niñas y a los niños disfrutando de la vida de un delincuente reformado. Pero no se asusten los auténticos seguidores de Grú, nuestro antihéroe no se ha reblandecido ni ha perdido agudeza. El equipo que ha trabajado en la película sabía que era crucial mantener los elementos básicos del protagonista y que tenían que basarse en una evolución natural. Los personajes y las relaciones que les unían abrían muchos caminos creativos, pero decidieron que el hilo conductor de la historia era la evolución de la familia. En esta cinta podremos ver que mientras Grú lucha para ajustarse a su papel de padre de clase media, aparece una organización ultra secreta que le ofrece la oportunidad de colaborar con ellos para descubrir la mente que está detrás del gran robo del que seremos testigos en la película. Con dos dobladores de excepción, Florentino Fernández que repite poniendo voz a Grú y la reciente mamá Patricia Conde, Grú 2, mi villano favorito, es una divertida propuesta para pasar la tarde en familia. El director de la liga, Chaylas Maculo. ¡Culo! ¡Qué graciosito!